¿Cuáles son los argumentos que usa la fuerza pública para decidir? Es decir, que tiene que retirar a los policías de estas poblaciones. En el caso de tres pueblos de Sucre se quedan sin policías y el otro artículo que se llama la fuerza pública y la población civil. ¿Qué me dicen? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las razones? Una razón era que el gobierno no apoyaba a las estaciones de policía, ellos vivían en unas condiciones muy malas y por eso los levantaron. ¿Y qué opinas tú de ese argumento? ¿Son argumentos válidos para decir que hay que sacar a la policía porque la población no colabora? No, porque esa es como la seguridad que tenemos nosotros para evitar conflictos y hay que buscar en las maneras de darles a ella una comunidad para que se quede. ¿Qué dice allá Néstor? Si con el control de las autoridades pasa lo que pasa, o sea, de qué manera sacando a las autoridades van a hacer algo, va a ser productivo. O sea, obviamente va a dejar a la población totalmente desolada y puede enfrentarse a una situación peor de la que ya han vivido. Y es un argumento un poco vago porque no están teniendo en cuenta por qué la población lo está haciendo. No es porque simplemente quiera, porque la población así puede decir, no, disculpe, el Estado puede decir, no, que la población no está de acuerdo con que esto se elimine. Pero no están viendo las consecuencias que puede tener esta población por el hecho de decir que en tal sitio está tal grupo o algo porque esas personas tienen consecuencias que serían hasta acabar con la vida. O sea, que prácticamente podemos decir que la Fuerza Pública le estaba echando como la culpa a la población, ¿verdad? Y que por eso había que abandonarla porque no sentían apoyo de ella. O sea, había como una especie de una estigmatización hacia la población que estaba padeciendo la presencia de todos los actores armados. ¿Tú qué dices? Algo que decía aquí también en el documento era que ellos decían que la población estaba como en contra de la policía ya que no les daban la información de lo que estaba sucediendo. O sea, desde mi punto de vista no es que estén de parte de la guerrilla ni de la FARC, sino que de pronto también tenían miedo a acercarse a decir lo que estaba pasando. O también porque muchos eran ignorantes a lo que estaba sucediendo. No solamente debe decirse que estaban en contra de la policía, sino también ponerse en los zapatos a las personas y del miedo que sentían que dañaran a sus familias. Eso es correcto lo que dice Yabertín porque los habitantes de los pueblos tenían miedo, le tenían más miedo a la guerrilla que a los policías. Entonces si a la guerrilla le decían que tenían que decir que no estaban por aquí o que ellos eran también guerrilleros, ellos lo decían. Simplemente por el hecho de tener miedo de que les dañaran a sus familias, que les dañaran a ellos. Y en los egresados es que su gran mayoría son docentes. Ponen en práctica la propuesta de memoria en las escuelas donde han llegado. Recibo información de que tienen allá también un proyecto de memoria. Están haciendo entrevistas, están rescatando la memoria de la vereda, rescatando la memoria de la localidad. O sea, las metodologías que pongo en práctica ellos también tratan de replicarlas allá. Obviamente con sus modulaciones, con sus cambios. Muchos de los egresados también se han dedicado a participar en semilleros de investigación de las universidades. Entonces son investigadores en las universidades donde llegan. Están haciendo investigación incluso a nivel internacional. Hay un egresado que está en Brasil en un trabajo de investigación, haciendo un doctorado. Gracias a un semillero de investigación que hizo parte de la Universidad de Antioquia. Entonces se forman como investigadores. O sea, tienen un plus que les da precisamente a haber sido parte del grupo de investigación. Entonces un interés junto con la investigación. Bueno, este proyecto de historia oral para la enseñanza de las ciencias sociales y el fortalecimiento de la identidad y la memoria histórica tiene su origen para el año 94. Desde esa época, cuando yo llego a la escuela normal, empiezo a formarme como docente. Y en el año 97, el desaparecido el profesor Atilio, luego la desaparición de la soña oscura, todo eso fueron elementos que vinieron gestando una idea de mantener el pasado, de rescatar el pasado, de usar esta estrategia de la historia oral para el rescate de esa memoria. Y básicamente surge en lo que se llama el ciclo complementario, el programa de formación complementaria, cuando me dan la asignatura de antropología, que ahí es donde hago las primeras investigaciones acudiendo al método de la historia oral. Y luego ya para el año 2004 formulo la propuesta, la desarrollo todo ese año y empiezo a darle forma. Entonces tuvo que ver mucho con esa preocupación de la enseñanza de las ciencias sociales y en especial la historia, porque yo veía que los estudiantes no estaban motivados y además de eso había poca apropiación de ese pasado. de esa importancia del pasado para proyectarse hacia el futuro. Entonces ahí empiezo a incomodarme con mis clases y a buscar unas estrategias que dieran cuenta de una cosa novedosa que los motivara, pero que al mismo tiempo llevara a que ellos se sintieran muy interesados por ese pasado. Entonces fue muy crucial la lectura de un libro sobre la historia oral escolar, un libro que trajo la biblioteca especializada de la Escuela Normal. Y con esas técnicas que encontré allí, empecé a formular investigaciones basadas en la historia oral. Pero al mismo tiempo, en el transcurso de ese trabajo, da la oportunidad para que yo me capacitara sobre educación para la paz. Y allí entendí que lo mío no solamente era la historia oral, sino que también era memoria. O sea, la importancia de la memoria, rescate de la memoria a partir de la memoria individual, pasando por la memoria colectiva y llegando a la memoria histórica. Entonces, allí aprendí esas metodologías en las que recibimos capacitación, principalmente lo que tiene que ver con esta parte relacionada con la pedagogía de lo oprimido, lo que es el teatro foro, el teatro imagen. Esto es el teatro de lo oprimido para precisamente llevar a que la persona tuviera conciencia de esa afectación y de esa violación de los derechos. Entonces, estos elementos fueron sirviendo para yo ir generando una acumulación de estrategias para que diera la formulación de la propuesta que ya en el año 2005, cuando ya yo sentí que estaba un poco más acabado, en unas vacaciones me senté como a sistematizar la idea. Y primero un primer borrador, luego un segundo borrador. Y ya luego sentí que podía escribir sobre varios años que ya venía trabajando de la propuesta. Bueno, la memoria es una práctica social. En lo que se busca es rescatar ese pasado que ha generado afectación en el tema de derechos humanos. Y busca generar una posición de tipo ética y de tipo política en las personas para que ese pasado sirva para proyectar el futuro y llevar a una reconciliación y llevar a una comunidad más pacífica, pero al mismo tiempo que se tenga en cuenta las víctimas, las personas que no han tenido voces, los vencidos de la memoria, busca rescatar ese pasado realmente doloroso, pero que hay que rescatarlo porque si no se rescata, puede generar impunidad y puede generar injusticia y puede generar nuevas violencias. Eso es, digamos, un concepto más ético-político. Y la historia, entonces, tiene un contenido, digamos, que más científico, en el que se usan diferentes fuentes para rescatar una verdad histórica, lo que conocemos como verdad histórica. Entonces, la historia tiene un elemento más de construcción colectiva y de construcción de rigor científico. El tema de la oralidad es una forma de rescatar ese pasado. Yo lo miro más como una metodología de rescate de ese pasado usando la fuente oral para rescate de testimonios. Y entonces, con esa metodología yo puedo rescatar ese pasado y puedo rescatar esa memoria, acudiendo a los ancianos, a los colaboradores, a la gente que vivió el hecho. Y obviamente eso tiene un elemento de subjetividad, pero cuando se cruza con la historia, entonces eso empieza a darse de forma, o sea, empieza a darse de un rigor científico. Y la historia. Bueno, ya en el aterrizaje, digamos, didáctico, parto siempre de lo que tiene que ver con lo personal, lo individual. Entonces, acudió mucho el tema del cuerpo. Entonces, se da cuenta de que se usan las estrategias de teatroforo, teatrimaje, porque siento que la memoria parte también del cuerpo. Y parto con el uso de memorias individuales. Entonces, un testimonio, una copla que, una décima que cantó un campesino. Entonces, esos son testimonios individuales. Y luego voy pasando a lo que se llama memoria colectiva, en el sentido de que tomo lo que dijo un periódico, lo que dijo una revista, y luego llego a la parte de la memoria histórica, con lo que ha escrito un sociólogo, un historiador, un politólogo sobre el tema. O sea, ahí hacemos el recorrido didáctico, él habla de la memoria individual, la memoria colectiva y la memoria histórica. Bien, pero luego eso tiene su abordaje, lo que tiene que ver con la parte de la investigación, en que también tiene su recorrido. Entonces, yo le pongo un ejemplo. En el caso de la clase de hoy, en el que hicimos el trabajo con los arraigos campesinos y conflictos de tierra, al final cierro también con un documento de memoria individual, pero que sirve para construir la memoria histórica, que fue el testimonio del campesino que cuenta cómo vivía. Entonces, allí surge ya el tema de investigación. Yo mando a los chicos a que hagan una investigación de cómo los campesinos vivían en sus tierras. Entonces, ellos escogen colaboradores, hacen el planteamiento de la pregunta de investigación, van a su barrio, van a su comunidad y escogen dos, tres colaboradores, hacen una formulación de preguntas, una guía de preguntas. Ellos formulan las preguntas a ese campesino o a ese colaborador, recogen esas preguntas con esa entrevista a través de, puede ser escrita, puede ser oral, puede ser grabada, las traemos a clase, las evaluamos, hacemos el análisis y a partir de eso entonces podemos sacar categorías de esa entrevista. Una categoría de esa entrevista puede ser, por ejemplo, los tipos de cultivos que los campesinos realizaban, las problemáticas, o sea, que problemas describen los campesinos, los sentimientos que reciben los campesinos. Entonces, esas categorías las alimentamos con las investigaciones y al final los chicos empiezan a escribir de las entrevistas a partir de cada categoría. Los pongo a que escriban un artículo, o puede ser un ensayo, o puede ser una cronología de lo que ellos cuentan. Y ese proceso escritural también le hacemos una revisión en clase. Cuando ya ese proceso lo veo, está bastante adelantado, entonces pido que hagan una publicación y al final ellos entregan un trabajo como de investigación en donde ese trabajo está organizado por capítulos con unos anexos. Los anexos son las entrevistas, una fotografía que le hayan tomado al campesino o al colaborador y eso ellos al final entonces socializan eso como un informe final de investigación. Muchas veces hemos invitado a las personas que se han entrevistado para que hagan parte de esa socialización de la entrevista del informe final. Entonces ahí hacemos todo ese recorrido con la parte de la clase didáctica que lleva a un tema de investigación y ese tema lo podemos trabajar como en tres meses, hacemos la investigación y en el grupo pueden hacer cuatro o cinco investigaciones. Los chicos que investigan a veces les pido que se den nombres de grupos, se dan un nombre de grupos de investigación, llevan un diario de campo, un diario de investigación donde van registrando las investigaciones que están realizando.